¡Vámonos con la segunda pelea de la noche en peso ligero! Pactada entre los 65, 600 kilogramos y los 71, 600 kilogramos de peso del equipo Top Brother. Con un peso de 66 kilogramos, una estatura de 1,75 metros, 25 años de edad, récord implacable de 8 ganados, 0 perdidos de la disciplina Jiu-Jitsu. Directamente de Morelia, el señor Marco Antonio Saico Beltrán. Adelante señores, continuamos con el segundo peleador de la noche del equipo Coca Fuego. Con un peso de 70 kilogramos, una estatura de 1,70 metros, de 21 años de edad, con un récord de un ganado y un perdido de la disciplina Luta Libre Brasileña. ¡Eres Israel, el gato Fernández! Bien, señores, vamos con esta pelea. ¿Estamos listos? ¡Continuamos! Bueno, pues ya están ahí los protagonistas de esta batalla. El réferi de este combate será el señor Mauricio Javorski. Segundo combate en la división de peso ligero. Marco Antonio Beltrán Saico de Morelia, Michoacán, contra Israel Fernández, el gato del Distrito Federal. Llama la atención aquí, Rodrigo, tenemos a un peleador invicto en ocho combates. Marco Antonio Beltrán. No es fácil mantener el invicto en los combates de artes marciales mixtas. Por esas razones que los récords normalmente cargan con una o dos derrotas. Pero cuando tienes a un peleador invicto, estás hablando de alguien de altísimo nivel. Es correcto, mi estimado Edgar, como lo hemos dicho cuando anunciamos los pros y los contras. Pues en este caso él tiene todos los pros. Tiene la experiencia que siempre decimos, juventud por parte de los dos. Pero pues obviamente aquí hablando del viento brasileño, del profesor Enrique Chimeyo, pues creo yo que esos ocho ganados pesan bastante. Pero pues como estábamos diciendo en la pelea anterior, todo puede suceder, nada está escrito. Esto obviamente aquí también hablando de lucha brasileña, pues puede haber un sometimiento. Y nos gustan las sorpresas, Guillermo. Así es, esperemos a ver cómo arranca este combate. Y bueno, está en este momento... Vamos a hacer una pelea limpia, ¿ok? Ya saben las reglas de memoria. Ok, nada más voy a molestar una vez antes de quitar puntos. Si digo, pare, por favor, pare. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Chocamos guantes y esquinas. Pues escuchamos las indicaciones del referee, mi querido Edgar, y arrancamos. Gracias. Así es, mi querido Memo, amigos del Sistema Sky. Gracias por continuar con nosotros en esta transmisión exclusiva, originada en la capital de la República Mexicana. Segunda batalla de la noche, XFL, en vivo desde México y en exclusiva a través de Sky. Tenemos a Marco Antonio Beltrán enfrentando a Israel Fernández en la visión de peso ligero. Este muchacho, Marco Antonio Beltrán, el de pantaloncillo negro, invicto en ocho combates profesionales. Israel Fernández con una victoria y una derrota. Discípulo o integrante del equipo, Coca Fuego. Y bueno, pues están entrando finalmente, luego de algunos instantes de respiro de duda, entran directo al combate y se van a la lona, donde evidentemente, pues debería de favorecer el asunto a Israel Fernández por ser un luchador, Rodrigo. Pero sí, como bien vemos en el judicio brasileño por parte de Marco Antonio Beltrán, vimos cómo pudo llevar a la lona a Israel. Y obviamente ahorita está buscando las dos posiciones más fuertes que tiene el judicio brasileño, que la primera fue la montura completa. Y obviamente a la hora de voltearse, pues le ataca la espalda, que es muy importante que la aprenda a defender, porque ahí se defiende. O ahí viene el ataque más importante, que es el famoso mataleo o el estrangulamiento por atrás de Israel. Sí, aquí revirtió bien la posición Israel. Se ve muy calmado, ha mantenido también la paciencia, que dentro de las dos posiciones que tú bien mencionabas, Rodrigo, que son la montura y la montura por la espalda, uno de los puntos críticos para poder defender y escapar es la paciencia. Y así parece que es lo que está trabajando también Marco Antonio Beltrán. No ha lanzado una avalancha de golpes, lo cual podemos asumir que más adelante estará buscando un sometimiento. Bueno, y admirador, literalmente hasta en los pantaloncillos del gran Joyce Gracie, este muchacho, y vean ustedes, está en la montura y hay sangre. Castigó durísimo a la frente de Israel Fernández. Y hay una abierta bastante grande. Vamos a ver si no requiere la intervención del referee para ver si puede continuar la batalla. Pero con esos codazos impresionantes, Marco Antonio Beltrán, ahí lo que decíamos está llamando ya al médico, a mi tocayo, al doctor Edgar Hernández. Así es, un saludo que siempre nos acompañan al doctor Edgar Hernández Mondragón y a la doctora Marantonieta Sandoval, que ahorita se acercó a decirnos que es de las, si no la única de las pocas mujeres que se suben a un ritmo, me dijo, mi estimado Edgar. Obviamente a ayudar con la asistencia médica. Y vemos cómo están examinando, en este caso, a lo que es Israel Fernández. Pues aquí está la decisión, estamos profundas. Y bueno, obviamente no puedo continuar. Ahí vamos a ver la repetición. ¿Qué opinas, Edgar? Entra el codo violento. Ahí es cuando le revienta la ceja. Y fue impresionante. Esta zona sangra muchísimo, además. Es una zona de alto flujo sanguíneo. Por eso, en las peleas, ahí está el codo, cómo entra violentísimo. Pero entró sólido. O sea, totalmente a 90 grados. El castigo impresionante. Revienta la ceja de Israel Fernández. Y fuerza, el final de la batalla. Muy rápido. Bueno, pues no fue arriba, fue arriba, fue en la frente, mira. Son, ¿qué? Cuatro centímetros, les gusta. Sí, así es, y ese es el poder de la posición de la montura. Como bien decía Guillermo. Y obviamente, pues vemos ahí como en la frente. En la frente, sí. Exactamente, el codazo devastador, que como dice, estuvo a 90 grados. Porque, pues obviamente le conectó, le abrió. Y pues yo creo que muy acertada la decisión de los médicos. No se trata tampoco de que las personas, o en este caso los peleadores, pues tengan que pelear de una manera que ponga en riesgo su salud o su integridad física. ¿Ok? Entonces, bueno, sería interesante, Memo, platicar acerca de las sustancias que se ocupan para detener el flujo sanguíneo. Es una sustancia de uno en mil de adrenalina para detener ese sangrado profuso. Es lo único que se permite que se ocupe en este tipo de combates. Son profesionales y donde evidentemente el doping sí existe y sí cuenta. Vamos con Beto para que nos diga cuál es la decisión de esta batalla. Bien, señores, continuamos, continuamos esta noche estelar. Vámonos con la decisión de esta batalla. La decisión de esta pelea fue a los dos minutos con seis segundos del primer round. Por knockout, el vencedor, Marco Antonio Seiko Vendran. ¡Vámonos con la decisión de esta batalla! ¡Vámonos con la decisión de esta batalla!